Los besos de mi boca No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Y recuérdate todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste va a glorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que ya te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo mereció Y te juro que me vas a extrañar Chiquitita Y así suena Eficiencia su regla Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste va a glorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que ya te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía